Han hecho cartel ganador octavo A, los rodriguitas y los relámpagos Venga uno de los representantes, una representante venga a poner Es un pasaje de ida y vuelta a su casa De las olimpiadas rodriguitas Que ha ganado esta mañana deportiva Venga, toma una fotito del recuerdo Aquí está la niña de octavo A, la madrina de deporte octavo A Vaya la señora, que bien, que bonito, muy bonito el cartel Acá viene, acá viene, la foto no muy cara Porque le saca del cuello hacia abajo, no es muy cara Bien, si, ok, vamos, continuemos El mejor cartel de las olimpiadas rodriguitas de 2024 Ahora señores estudiantes, octavo A El deporte transforma, inspira y una al mundo Los relámpagos